La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Brillante, en 10 segundos se presentaron. Muy bueno. La cantidad de entregar algo útil que soluciona su problema y que contesta a tu sueño es realmente lo que los hace líderes del mercado. Y son fenómenos haciendo la información de acuerdo a Google, se considera más útil sopesando cómo se conecta en otros lados sobre la web. La cantidad de veces que los usuarios cliquean para buscar información y si la información viene de una fuente confiable, digamos. Estas son las tres cosas elementales que tienen juicios humanos de valor construidas allí. Ellos hicieron de esto un proceso muy transparente. Ustedes pueden ver online videos de Google en YouTube y pueden ver también el proceso de toma de decisiones que sucede cuando ellos tratan de colocar su algoritmo. Es como un proceso de toma de decisiones de un jurado muy interesante, muy ético como experimento psicológico. Google no nos da información independiente. Filtran nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros intereses y sueños a través de un sistema tecnológico que a nivel muy básico es sorprendentemente subjetivo. La inteligencia colectiva del número de links que tiene un sitio está basado en una filosofía de que la multitud siempre es sabia. Sí, por supuesto lo puede ser, pero el comportamiento de la multitud también puede llevar a conformidad generalizada, como las histerias descriptas por Charles McCain. Entonces, la locura de las masas no es necesariamente algo bueno. Es algo, pero no necesariamente algo bueno. La última forma en la que Google decide lo que es relevante, y estoy resumiendo ya, la única forma en la que Google decide lo que es relevante es la que está cargada con la política personal más profunda. Está basada en el ranking que el sistema le da a diferentes tipos de fuentes. La decisión acerca de lo que es más o menos valioso como fuente de información tiene un gran juicio de valor, muy profundo. Como empresa estadounidense, no es sorprendente que estaban dispuestos a trabajar con la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, proveyendo información sobre búsquedas en 2010, pero después de cuatro años de trabajar juntos, se salieron de su relación con el gobierno chino en 2011. Entonces, tienen que pensar cuál es la política de la gente detrás de esta tecnología. La tecnología de la web y la gente que la construye están latentes debajo de la superficie. Si usted comienza a rascar esa superficie, ha sido creada por personas que trabajan y viven en el norte de California.